Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más acá en el canal de Fonseca Milano. El día de hoy nos encontramos siempre en la ciudad de Barcelona, España y quiero que en este video conozcas un tour que te puede dar si vienes a esta hermosa ciudad. Claro que sí, no te puedes perder este gran video porque vamos a conocer los lugares más importantes de Barcelona. Así que acompáñenme a esta gran aventura. Empecemos el video con todo. Esta es la publicidad, amigos, se llama Oficial Barcelona City Tours. Estos son los buses en los cuales nos estamos transportando en estos momentos. Este es un mapa prácticamente de toda la ciudad de Barcelona y por la cual el bus circula. Ahí pueden ver todos los lugares por los cuales el bus pasa. Hay dos líneas. Está la línea roja, está la línea verde. La línea roja se llama Ruta Oeste y la ruta verde se llama Ruta Este. Ahí están prácticamente todas las paradas que ellos hacen. En algunos tramos, en algunas paradas ustedes pueden intercambiar líneas. No hay ningún problema y lo más bonito del caso son los precios. Aquí están, miren. Los tickets cuestan para un día 30 euros. Para niños de 4 a 12 años 16 euros. Para las personas de la tercera edad y necesidades especiales 25 euros. Y los niños de 0 a 3 años son totalmente gratis. Y aquí está la promoción para dos días. También están aquí los precios. Así que amigos, si vienen a Barcelona y quieren darse un buen tour, qué mejor que hacerlo con ellos en este Pullman. En estos momentos nos encontramos en la Plaza Cataluña. Es prácticamente el corazón de la ciudad de Barcelona. Aquí podemos encontrar prácticamente dos cascadas. Lo cual embellece en lo que es esta linda plaza. Acá en el centro de Barcelona. Nada, aquí estamos ya subidos en el Pullman. Ya compramos nuestros tickets. Y ustedes pueden ver acá, les hago ver. Existen dos buses. La línea verde y la línea roja. La roja en la que estamos ahorita. Y la verde es la que ustedes vieron anteriormente. Donde hacen dos trayectos en toda la ciudad. Ahí pueden ver ustedes cómo son los taxis acá en Barcelona. Son de color negro con amarillo. Interesante. Ahí pueden ver a estas horas de la tarde. Tantas personas que se abocan acá al centro de Barcelona. Ahí pueden ver los edificios más emblemáticos también del centro de la ciudad. Claro que sí, señores. Estamos partiendo ya en este bus. Ahí está la gente de Barcelona. Estamos comenzando este Grand Tour. Estamos en la línea roja. Bueno chicos, ya nos acomodamos acá en la parte de atrás del bus. Listos para esta gran aventura. Les quiero explicar más o menos en qué consiste este tour. En la parte de allá, al cancelar. En la parte de abajo del bus. Ellos le dan estos audífonos para que ustedes se los pongan. Y así pues van escuchando un poco de historia de toda la ciudad de Barcelona. De todos los puntos, de todas las paradas que este bus hace. Les van explicando un poco de ello. En la parte de acá pueden ver. Ustedes pueden conectar los audífonos. Acá está en idioma. A Cataluña, en Español, en Inglés, en Francés, en Alemán, en Italiano. En todos los idiomas casi. Hay una variedad de idiomas. Son 16 en total. Que ustedes pueden escuchar este tour. Miren qué genial se ve la ciudad en este tour. En este Pullman Conga Bus. Quiero explicarles amigos que ahorita nos encontramos en el tour de la ruta oeste. O sea, acá en el bus rojo. La primera parada fue en Cataluña. Los videos que ustedes vieron anteriormente. Y ahorita ya estamos ya en la segunda parada. Estamos en el arco El Triunfo. Miren qué genial. Ahí pueden ver ustedes el arco El Triunfo acá en Barcelona. Acá también se encuentra el Palacio de Justicia. Que es el que está allá al fondo. Aquí podemos ver amigos uno de los parques más importantes de la ciudad de Barcelona. Es como el pulmón de la ciudad. El Parque de Ciutadela. Esta es la parada número 3. El Bor, Ciutadela Zoo. Prácticamente ahí es un zoológico amigos. Donde se encuentran diferentes animales. Diferentes especies. Bastante interesante la verdad. Ahí pueden ver la estación de Francia. Esta es la estación más principal de Barcelona. Donde salen trenes para las diferentes ciudades acá aledañas. Donde salen trenes para las diferentes ciudades acá aledañas. Sillizadora. Aquí tenemos otras. ¡No! Tiene Anyway. Tiene Show. Tiene Aw résum. Tiene que estar en la ciudad. Donde. Tiene que estar en la ciudad. nos encontramos en este momento en el paseo colombia ahí podemos ver un pequeño puerto, donde hay bastantes lanchas, barcos desde acá se puede apreciar un poco el mar mediterráneo allá al fondo miren se llama es un shopping center acá Marema Magnum y 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 a a ahorita vamos amigos al mirador de miramar desde acá se mira prácticamente toda la ciudad de barcelona unas increíbles pisos que vamos a presenciar solamente acabe Aquí se mira toda la ciudad de Barcelona, miren que genial. Por acá estamos ya en la parada número 6, Jardines de Miramar. Jardines de Miramar 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 ya vamos en la parada número 13 estación de Sanz acá podemos ver la parte de atrás de la estación aquí salen los taxis también salen buses que se dirigen a toda la ciudad de Barcelona ahorita vamos en dirección al estadio de Sanz quiero comentarles amigos que Barcelona tiene 10 distritos en la cual pues cada uno celebra su festividad patronal de acuerdo a la fecha correspondiente esto es el barrio de Sanz es el barrio de Sanz bueno amigos y ahorita estamos llegando ya al Camp Nou el estadio del fútbol club Barcelona wow que genial el estadio de Sanz el estadio de Sanz es un estadio de Sanz Estadio cinco estrellas y tiene capacidad para más de cien mil espectadores. Amigos, estamos en la parada número catorce en la parada del Estadio Camp Nou del Barcelona. Quiero comentarles que yo tengo un video de todo el tour y todo el museo del Estadio Barcelona. Así que si ustedes lo quieren ver acá en la descripción, voy a dejar el enlace de ese video, el tour que nos dimos acá en todo el estadio para que ustedes lo vean y no se lo puedan perder. Así que amigos, seguimos con el tour. Allá tenemos también la ciudad de Barcelona, donde entrenan los jugadores. Allá son otras pequeñas canchas de basquetbol. Aquí podemos ver las ondas aledañas al estadio, venta de camisetas, gorras, pelotas. Ahí está el estadio, claro que sí. Este estadio es inmenso, tienen que ir a ver el video siempre acá en el canal de Fonseca Milano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la placa Pius, parada número 15. Estamos en la avenida Diagonal. Estamos en la avenida Diagonal. Aquí hay una presencia de muchos edificios que albergan hospitales, hoteles. Estamos en la zona de Pedralbes, una zona bastante exclusiva de Barcelona, donde prácticamente encontramos casas, apartamentos, residenciales de lujo, colegios de lujo. Todo de lujo. Mencionan acá que pueden haber edificios que cuestan miles y millones de euros en esta zona. Es la zona como más exclusiva. Estamos en la parada número 16, Illa Diagonal. Una de las principales vías de acceso a toda la ciudad de Barcelona. Vía principal. Pueden ver la gran afluencia de automóviles, buses, por la hora en la que estamos. Esta vía diagonal tiene 11 kilómetros de longitud y conecta prácticamente toda la ciudad. Aquí pueden ver las líneas del tranvía, donde prácticamente ya está en marcha este tranvía. Ahí pueden verlo. Es uno de los medios de transporte menos contaminantes de Barcelona. Es conocido como Trams Batch. Miren ahí están los, los, los tran. Miren ahí están los, los corroborrteANS. X-Guide a sur la línea. Miren ahí estáis, miren luego estáis en marcha donde se sta a posición grande. Saan alguna de las líneas de Música que los automóviles para que así pues contaminen menos la ciudad aquí en Barcelona es bastante difícil encontrar parqueo es bastante complicado y es por eso que la gente mejor opta por usar bicicletas pueden ver allá, miren a la misma vez que están contaminando menos la gente allá pueden ver más tiendas exclusivas como Vox Timberland Victoria's Secret y acá finalizamos la parada número 17 avenida diagonal Música 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 Y es así amigos como finalizamos el tour número uno en la línea roja acá en la ciudad de Barcelona Espero que les haya gustado de ser así déjenme su like suscríbanse al canal de Fonseca Milano y nos vemos en un próximo video hasta luego